La finca Santa Clara, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios de Eris García, ha tenido la suerte de contar con los conocimientos de varias generaciones de campesinos dedicados a la siembra de viandas, hortalizas, frutales y flores. Hoy Willy, además de heredar la sabiduría criolla o familiar, domina la ciencia agrícola que aprendió durante estudios y talleres con especialistas del Inca. El proyecto Pillar, sí, te da asesoramiento en el problema de incremento biológico de materias orgánicas, mejoramiento en el suelo y te ayuda a reformar y vaya a desarrollarte y aprender a usar los productos biológicos. Incluso en este año la plaga del frijol me dio más resultados del producto biológico que el químico. Estamos incursionando e incrementando la siembra de cítrico y con las materias orgánicas y productos biológicos y íbamos a incrementar el producto biológico en otros cultivos también. En estos momentos se incursiona en la siembra de cítricos, experiencia que practica con el método de injerto de un chape utilizando patrones de naranjo agrio. Desde Batabanón, en directo, Lisseta Alcántara. Desde Bataban, en directo, Estupende. Tr presence en libre Autónoma, en directo, Lisseta Alcántara. Con departamento, en directo, Lisseta Alcántara. Tr de aisar. Gracias.